Comienzo a la presentación, ya creo que hay 56 participantes, les vamos a pedir que silencien los micrófonos, por favor, y les quería comentar que una vez finalizada la charla se habría un espacio para formular preguntas, y mientras tanto les solicitamos que las dejen escritas en el chat, así las vamos leyendo, y luego al finalizar la charla las compartimos con el orador. Desde SEAD queremos agradecerles a todos los participantes por acompañarnos esta tarde en la charla de La Ciudad como Museo al Aire Libre, es un breve recorrido por Buenos Aires, identificando los estilos de cada monumento e edificios, identificándolos con los periodos de la historia del arte. Por supuesto será un breve recorrido, por lo que hay mucho para hablar, ¿no es cierto, Juan? La presentación estará a cargo del doctor Juan Antonio Lázara, doctorado en arte por la Universidad de Buenos Aires, y un máster en historia de la arquitectura y diseño urbanístico por la Universidad de Buenos Aires también, y es especialista en esta materia. Es profesor de la materia Patrimonio Público II, en la licenciatura de Curaduría y Gestión de Arte de la Universidad de SEAD. Juan, te dejamos entonces con los participantes para que nos des esa charla tan interesante. Bueno, gracias María, gracias Delfina y a SEAD. Yo lo primero que quiero decir, que estoy viendo tantos exalumnos y alumnas de distintas universidades donde uno fue pasando por la vida, distintos lugares, distintos tuburios que uno estuvo enseñando, yo creo que SEAD es mi lugar preferido, en el sentido de que he tenido muy buenos alumnos en todas las universidades, pero no sé por qué en SEAD el porcentual de alumnos destacados es muy alto. Después me tendrán que explicar cómo es que reclutan los alumnos, porque la verdad que a veces me siento incómodo en corregir exámenes porque casi nunca hay gente desaprobada, y para mí un examen que no corre un poco de sangre me parece un poco frívolo. Bueno, ese es mi reconocimiento de SEAD por el buen nivel y porque la considero mi casa. Bueno, yo lo que les quería saludar también al público que nos está viendo, hay muchos que no conozco, espero no defraudarlos, decepcionarlos con esta presentación. Lo que yo quería explicarles es que por lo general me dedico a ver lo que hay fuera de los museos. En SEAD estoy con una asignatura desde hace muchos años donde el proyecto que le presenté a Delfina, a Delfina Alguera, es que formemos a los futuros curadores y licenciados en arte en las cosas que están fuera del museo, es decir, que están en el espacio público. Por eso me dedico a todo lo que está afuera, que no hay que pagar entrada y que está en la calle, no en las ciudades. Y de eso es lo que vamos a hablar. Bueno, y también, por supuesto que estoy abierto a cualquier pregunta, crítica o comentario que me quieran realizar. Voy a compartir pantalla. Ustedes me tienen que orientar un poco porque no conozco mucho de estas cuestiones, a ver si se ve la pantalla. No sé si se está viendo bien. Bueno, entonces el título propuesto por María Cuevas y por Delfina Alguera es la ciudad como museo al aire libre, ¿verdad? Y yo quiero compartir con ustedes una gran alegría que acabo de conseguir, adquiriéndolo, no comprándolo, un archivo gráfico muy importante del diario La Prensa de la década del 20 y 30, que es cuando comenzaban las aerofotografías, lo que se llamaban vistas a vuelo de pájaro. Entonces todos los domingos, tanto en La Prensa como en La Nación, aparecían grandes imágenes, grandes vistas aéreas de la ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, de Montevideo, y de algún modo este archivo, que con gran alegría estoy ordenando y con gran enojo de allegados, porque ocupa cada vez más espacio el papelerío acá en mi casa, estoy ordenando este archivo y de ahí surgió el título de la charla, ¿no? Porque realmente viendo estas aerofotografías, o como se decía entonces, vistas a vuelo de pájaro, podemos ver que la ciudad es también como una sala de museo, ¿no? En una sala de museo tenemos piezas, esculturas, cuadros, que el curador jerarquiza ubicándolas en un lugar central o en un lugar lateral, en un lugar más o menos iluminado, y en estas vistas aéreas, ¿no es cierto? También es como que uno estuviera contemplando una sala que no tiene techo, que no tiene paredes, pero en donde están ahí los artefactos, las obras de arte de distintas vanguardias, las obras de artes academicistas, ¿no? Que están hornando la ciudad. Y estas imágenes que son de la década del XX, nos marca también una cuestión muy importante que queremos rescatar, que en la Argentina del centenario, en la Argentina de principio del siglo XX, la ciudad de Buenos Aires y tantas ciudades de Occidente eran muy diferentes entre sí, porque tenían distintos edificios, distintas grandes obras de arte, que las hacía tener una identidad propia. A medida que avanza el siglo XX, ustedes saben, con eso que tanto gusta a mucha gente especializada en arte, las vanguardias, las vanguardias se encargaron de homogeneizar las ciudades. De manera tal que ustedes van a ver con sorpresa que las ciudades europeas y también las ciudades de Buenos Aires están originales a principios del siglo XX y hacia la Argentina del centenario de 1910, a medida que avanza el siglo XX se empiezan a aparecer entre sí y a perder identidad. Y esta es una gran lucha que la gente que se dedica a patrimonio no está siempre luchando porque no se demuela una antigua casa para construir una fea torre de 16 pisos. Esta es una lucha que tenemos que llevar adelante todos porque esto es lo que nos da identidad, las obras, los monumentos, lo que da identidad a una ciudad, a nuestro barrio, a nuestra vida, porque si no viviríamos en espacios estandarizados en donde yo les podría dar ejemplos. Un suburbio de Praga, un suburbio de Varsovia, un suburbio de Moscú, un suburbio de cualquier ciudad que ustedes se puedan imaginar de Occidente, son todos casi iguales entre sí porque justamente se ha perdido esa diferenciación que nos propone el arte. ¿No es cierto? No sé si soy claro en lo que digo, a veces me siento confuso, pero bueno. Entonces, estas vistas a vuelo de pájaro nos muestran una Montevideo, una Buenos Aires, un Rosario, que realmente, con una personalidad propia que poco a poco se ha ido perdiendo. ¿No es cierto? Yo a veces me asombro de ver imágenes de Caballito, que es mi barrio de donde estoy transmitiendo, con edificios impresionantes que hoy día están opacados, opacados porque quedaron apretados entre medianeras, edificios de corte abstracto o racionalista. Bueno, dicho esto, vamos avanzando con la charla. Como no vamos a poder avanzar, profundizar algunos aspectos, los invito al canal de YouTube, que fue auspiciado por S.A.D., donde cada uno de los temas que vamos a tocar a vuelo de pájaro, ustedes lo van a poder profundizar ya mismo, clickeando simplemente en el canal de YouTube que auspició S.A.D. hace dos años. Bueno, es donde van a encontrar todos estos temas con más desarrollo. ¿Qué entendemos la ciudad como Museo al Aire Libre? Bueno, la ciudad, como Museo al Aire Libre, tiene una serie de, lo que nosotros llamamos monumentos, monumentos que son escultóricos, monumentos que son arquitectónicos, que son monumentos religiosos y monumentos funerarios. Y hay muchos otros monumentos, pero estos cuatro tópicos, estas cuatro tipologías, son las que nosotros incorporamos a nuestro programa en S.A.D. No es que me pidieron que no mencione que estamos hablando de una carrera, no se trata de hacer propaganda, sino de explicarles como una inquietud que vengo llevando desde hace muchos años, lo apliqué a un programa de estudio. Entonces, esta cuestión de la ciudad como Museo al Aire Libre se desarrolla a lo largo de un programa durante un cuatrimestre. ¿No es cierto? Que a nosotros ahora lo vamos a hacer digamos muy concentrado. Entonces, tenemos monumentos escultóricos de distintos estilos. Yo veo, mucha gente de acá es experta en Buenos Aires, y ustedes saben que cualquier imagen que veamos, por ejemplo esta, podríamos estar horas hablando de esta imagen, porque no solo está el monumento a José Fioravanti, sino que hay obras de Mario Roberto Álvarez, hay obras que se dejan entrever de Vladimiro Acosta, hay obras por ahí, muy por detrás, que también tienen que ver con vanguardias que hay en Buenos Aires, de manera tal que cualquier fotografía de Buenos Aires, nosotros podríamos estar hablando horas, ni que hablar del espacio verde, que también es un tipo de monumento. Bueno, monumentos escultóricos que nosotros vamos a poder visualizar a través del análisis de sus distintas partes, ¿no es cierto? Un monumento escultórico está dividido en distintas partes que nosotros podríamos analizar pormenorizadamente, pero que no lo vamos a hacer ahora porque nos interesa un poquito avanzar sobre otros tópicos, ¿no es cierto? A ver, un segundito, que no sé por qué misteriosamente han desaparecido las imágenes. Hay otro tipo de monumentos, además de los monumentos, además de los monumentos escultóricos y arquitectónicos, que son los monumentos funerarios, que recién yo mencionaba a María Laje, acá quise seleccionar la presentación de una alumna, ex alumna nuestra, que desarrolló el monumento funerario al Eloar, de algún modo para mostrarles cómo los alumnos también dan cuenta de los resultados de lo que nosotros tratamos de hacer. Monumentos arquitectónicos, monumentos escultóricos, monumentos religiosos y monumentos funerarios que están presentes en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos más monumentos todavía, tenemos murales dispersos, diseminados en toda la ciudad, no solo en los subterráneos de Buenos Aires. Hay un artista plástico de los años 70, que una vez me vino a ver la hija porque desarrolló más de 400 murales dentro de edificios, ¿no? En la década de 60 y 70, ustedes saben que los arquitectos todavía, cuando construían un edificio de 8, 9, 10, 12 pisos, le dedicaban un espacio en el hall, en la entrada, a un mural, a un mural decorativo. Entonces también forman parte del patrimonio. No es público, porque está en un espacio privado, pero es comunitario porque forma parte de un consorcio. Y hay otro tipo de monumentos, placas conmemorativas, que también realmente soy un apasionado de las placas conmemorativas porque van a encontrar los grandes artistas de la historia del arte universal y argentino, que también han desarrollado placas conmemorativas que están en el espacio público. La mayoría robadas, por supuesto, pero todavía algunas subsisten. Bueno, dejo de hablar de otro tipo de monumentos que son asombrosos, como el arbolado público, como los espacios verdes, que también constituyen un tópico muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Si ustedes han recorrido otras latitudes, ciudades europeas, ustedes saben, o de Asia, yo a veces, hablando con japoneses, se asombran de ver que en calles, en calles de barrio, hay una diversidad tan importante de especies, ¿no? De arbolado público. Entonces, también son monumentos que no vamos a tratar, pero como no los vamos a tratar, les recomiendo a Sonia Bergman, que es la principal especialista en esta cuestión, que son los monumentos vivos, los árboles, que también los maltratamos mucho, porque, fíjense, el caso del Parque Centenario, que está muy cerca de aquí, cómo fue amputado sucesivamente a lo largo del tiempo, era un proyecto muy importante, ¿no? De Carlos León Tais, y quedó reducido a su mínima expresión porque le fueron cercenando parcelas para edificios de distintas necesidades. Es decir, hemos tratado muy mal también esos monumentos verdes que están en la ciudad. Bueno, hay otros monumentos apasionantes que no voy a hablar, pero se los quiero mencionar porque realmente son mi pasión. A mí me pasa que cuando voy a Italia me la paso mirando al piso porque realmente los pavimentos, tanto de las veredas como de donde pasan los autos o las personas, también deberían ser considerados patrimonios. ¿No es cierto? Y me he encontrado en este archivo que acabo de comprar con unos planos muy interesantes. Por ejemplo, los pavimentos en 1935 en la ciudad de Buenos Aires eran mayoritariamente de adoquines de granito y de madera. Fíjense, la parte marrón son los adoquines de granito que tanto hemos perdido en los últimos años porque hoy día están reducidos al 15% de lo que es el pavimento público. El adoquín de granito es una parte de nuestro patrimonio que se ha perdido. ¿No es cierto? Cubierto por la capa asfáltica. Pero más interesantes son los adoquines de madera que daban una sensibilidad al caminante muy particular, ¿no? Por la calidez que tiene la madera y también porque era muy parejo también el adoquín de madera. Fíjense, lo que está marcado en verde son los pavimentos de adoquines de madera, lo que está en marrón adoquines de granito. Patrimonio que se ha perdido irremediablemente. Bueno, avanza un poquito más con esta cuestión que hay mucho para hablar. Hasta nosotros hemos pavimentado calles de Roma, ¿no? Con adoquines de algarrobo. Esta es una nota que salió en la revista Caras y Caretas creo que en el año 1916, ¿no? Como exportábamos estos materiales también para Europa, ¿no? Ignoro si en la plaza donde está el panteón todavía están estos adoquines de algarrobo argentino, ¿no es cierto? Pero me refiero a que formaban parte de nuestro patrimonio. Aquí estoy nombrando algunas tipologías que no vamos a tratar. Hablamos de placas conmemorativas, del pavimento que es tan importante. La otra vez me llegó una revista inglesa donde muestran la diversidad que tienen los pavimentos en algunas ciudades del interior de Inglaterra, ¿no? Realmente es muy diverso. frente a la homogeneidad que tienen estas veredas de cemento que son tan comunes en América, en Estados Unidos y también ahora en nuestro país donde las vainillas, vieron las baldosas de vainilla se reemplazan directamente por ese hormigón, directamente sin ningún tipo de sensibilidad. Bueno, esto es también patrimonio que se pierde. En una de las preguntas claves del flyer que diseñó S.A.D., yo seleccioné cuatro preguntas que son las que me suelen preguntar y que me han preguntado en la última charla que tuve, cuatro preguntas claves donde ahora las vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué correspondencia hay entre los periodos de la historia del arte de lo que se puede ver en el espacio público? Ustedes saben que la historia del arte que la enseñamos con tanto cariño hace 20 años en UADE, que empieza en la prehistoria y termina en nuestra época en el arte contemporáneo, en el espacio público los periodos son casi equivalentes, no del todo equivalentes, ¿no? En los monumentos vamos a tener que hay una proliferación de monumentos que tienen que ver con el romanticismo, con el modernismo, ¿no es cierto? En arquitectura del mismo modo, es decir, que no hay una coincidencia, digamos, una sincronía perfecta con los periodos de la historia del arte universal con respecto a lo que tenemos en monumentos escultóricos, arquitectónicos, religiosos o funerarios, que son los temas que vamos a desarrollar acá. Y vamos a explicar por qué. Porque justamente la ciudad moderna, la ciudad moderna, la ciudad creada para el ciudadano, es un invento post-revolucionario, posterior a la Revolución Francesa, tanto en Europa como en América, de manera tal que el espacio público se empieza a hornar, se empieza a ornamentar, se empieza a decorar con monumentos conmemorativos a hechos revolucionarios o de las nuevas repúblicas, de manera tal que lo que nos parece tan antiguo, especialmente para las generaciones jóvenes en realidad no lo es tanto. La mayoría de los monumentos que están en el espacio público corresponden al siglo XIX y primera mitad del siglo XX por lo general. Es más en nuestra ciudad. Por eso yo preparé esta periodización para explicar un poco que hay algunas divergencias. Del mismo modo que con respecto a los materiales. Los materiales, lamentablemente por la cuarentena no pude exponer en la Universidad de Salamanca un tema que me apasionó que es la ideología de la piedra. La piedra también tiene ideología porque en una época que predominaban las ideas liberales en nuestro país o el librecambismo, nosotros teníamos entrada en muchos mármoles europeos. Entonces muchos monumentos se hacían en mármoles como el Carrara y otras variedades. A partir de la década del 30 que viene la sustitución de importaciones y un esquema más cerrado de la economía, empezamos a limitarnos a los granitos y a los mármoles nacionales. De manera tal que también en la piedra hay un sesgo ideológico y económico. Bueno, avanzando un poco más a lo que nos interesa. ¿Qué periodos son centrales en nuestra ciudad como museo abierto? Hay dos periodos que son centrales. Uno es el periodo que nosotros vamos a llamar de la generación del 80 donde predominan las estéticas académicas y el otro gran periodo es el del monumentalismo algunos le llaman monumentalismo autoritario de la década del 30. Esos son los dos grandes periodos que vamos a encontrar monumentos en la ciudad que equivalen a lo que ha pasado en Europa con cierto delay por supuesto como lo dijimos la última vez en el último encuentro que tuvimos con cierto delay de lo que pasaba en Europa. En Europa a mediados del siglo XIX es cuando se reforman las grandes ciudades. Ustedes saben la reforma de Haussmann en París el París que tanto queremos es un París nuevo un París producto de la demolición del patrimonio medieval que es de mediados del siglo XIX la Roma la Florencia la Turín que tanto queremos es un invento también que es de mediados del siglo XIX de la segunda mitad del siglo XIX es del resurgimiento ¿no es cierto? Entonces esto de la Europa de la Italia de resurgimiento de las grandes reformas urbanas de mediados del siglo XIX es lo que nosotros vamos a tener aquí en Argentina como el cambio de siglo ¿no? Las grandes grandes un poco más modestas reformas urbanas que empezaron personajes como el primer intendente de Buenos Aires ¿no? Torcuato de Alvear el arquitecto Juan Antonio Busquiaso ¿no? que van a empezar las grandes reformas de fin del siglo XIX y principios del siglo XX el otro gran periodo en Europa fue el del llamado monumentalismo autoritario ¿no es cierto? donde se monumentalizan con grandes avenidas con edificios de escala colosal el espacio público que nosotros vamos a tener un equivalente no exactamente con el fascismo pero la mal llamada década infame que ocurre de 1930 a 1945 tiene que ver con un periodo importante de la monumentalización del espacio público hago una diferencia con el fascismo porque aunque mucha gente no lo sepa entre la década del 30 y antes de la llegada del golpe fascista del 43 en Argentina en ese periodo mal llamado década infame también había sectores liberales socialistas que estuvieron interactuando en la gestación del espacio público de la ciudad bueno entonces estos son los dos grandes periodos Europa ¿no? digamos repasando lo que acabo de decir con alguna que otra imagen Europa la Paris de Haussmann producto de la demolición del patrimonio medieval por ejemplo ¿no es cierto? y en Italia el resorgimento cuando se reforman ciudades que por ejemplo Turín, Florencia y Roma hubo mucha demolición porque fueron sucesivamente las capitales del reino de Italia entonces había que abrir grandes avenidas construir grandes monumentos para conmemorar este este nuevo ente político bueno y en nuestro país el equivalente a esa etapa del siglo XIX que en Europa se ha dado en la segunda mitad del siglo XIX nosotros lo tuvimos a fin del siglo XIX que son las reformas tal vez un poco más modestas que encaró primero Torcuato de Alvear y después otros intendentes de magnífica actuación ¿no es cierto? que sería largo nombrar figuras como Noel ¿no es cierto? figuras como Mariano de Vedia que también un poquito después Mariano de Vedia cambiaron el perfil de la ciudad bueno entonces la apertura de la avenida de Mayo es un ejemplo por poner uno ¿no es cierto? las diagonales que quedó es un proyecto que quedó trunco es otro ejemplo del intento de monumentalizar la ciudad acorde con las estéticas del romanticismo europeo la ciudad iba creciendo iba creciendo muy aceleradamente y bueno el otro gran periodo que en Europa fue el del monumentalismo autoritario pongo ejemplos la vía de la conciliación en Roma ¿no es cierto? una avenida que bueno que tanto disfruta el peregrino pero es de la época de Mussolini ¿no es cierto? bueno esto también se ha dado en la Portugal de Salazar en la España de Franco y también en las democracias liberales porque no solo se ha dado en los sistemas autoritarios también se ha dado en Estados Unidos grandes avenidas en las capitales se ha dado en Francia ¿no es cierto? y en nuestro medio como les decía fue el periodo que media desde el año 30 hasta el año aproximadamente 45 donde también bueno se empieza a concretar el proyecto de la gran el gran decumano esa gran avenida que une norte y sur que es la avenida 9 de julio que en nuestro caso es muy tardía ¿no? se termina de consolidar en los 70 yo me acuerdo mis tíos yo llegué frente a la UAD vivían mis tíos que en los 70 recién se terminaba de demoler la última parte de la 9 de julio de manera tal que estos proyectos que se iniciaron en el monumentalismo en la etapa de la llamada década infame se van a terminar se van a ir concluyendo recién en los 70 ¿no? y vamos a encontrar que la ciudad va creciendo en los barrios entonces van a empezar a aparecer entre los años 30 y 40 monumentos que van consolidando el tejido urbano el tejido de los barrios de las zonas periféricas de la ciudad el caso del patrimonio funerario yo lo desarrollé suficientemente en mi trabajo de doctorado como el cardenal Copelo armaba iglesias en los suburbios y le decía a la gente de dinero que tenía chacras por ahí doname el terrenito para la iglesia porque así todo lo que esté alrededor se va a valorizar más entonces la iglesia de barrio que son casi todas iguales las va a promover este este arzobispo de Buenos Aires y que hoy es patrimonio barrial porque ustedes fíjense muchas parroquias de barrio en barrios que apenas ni tenían monumentos realmente el primer monumento va a ser la iglesia de barrio hoy lo vivimos como un monumento religioso que muchas veces pasa desapercibido para el vecino porque esas iglesias que antes cuyo campanario era lo único elevado que había en el barrio hoy está digamos asfixiado por las torres del entorno llamémosle Villaluro Villurquiza Devoto Floresta todos los barrios que ustedes se puedan imaginar bueno así consideramos entonces viendo aprovechando este plano este mapa de Buenos Aires que la ciudad de Buenos Aires es un tablero es como una sala de exposición donde tenemos que aprender a mirar y a entender que hay obras de arte de distinto tipo hemos caracterizado brevemente cuatro tipologías monumentos escultóricos que suelen estar en plazas o en intersección de grandes avenidas grandes edificios públicos ¿no es cierto? es otro capítulo muy importante públicos y privados porque hay a veces que edificios que son emprendimientos privados que se transforman en referentes en hitos del barrio y de la ciudad ¿no es cierto? tenemos los monumentos religiosos cuyos puntos rojos acá vemos la obra de Copelo y tenemos el patrimonio funerario que podemos decir que en Buenos Aires sin exagerar lo digo tenemos el cementerio que tiene yo creo habiendo recorrido cerca de una centena de cementerios del mundo no los 200 cementerios que recorrió María Laje que en nuestro caso el patrimonio funerario en el cementerio de la Recoleta creo que es único en el mundo por la densidad de monumentos por hectárea a eso me refiero hay cementerios como el Estaglieno o mi preferido el Diverano de Roma que tienen muchos monumentos importantísimos pero la concentración que hay en media docena de hectáreas es un caso único en el mundo en el cementerio de la Recoleta de manera tal que es un tema a tomar en cuenta los cementerios hago hincapié porque la gente huye excepto los miembros de la comunidad patrimonio funerario mundial por lo general hay un prejuicio hacia los cementerios que de a poco se va a ir se está disolviendo las grandes obras los grandes artistas de la historia del arte universal hicieron monumentos funerarios ¿no es cierto? Miguel Ángel por supuesto Bernini y los grandes artistas de la historia del arte argentino también hicieron monumentos funerarios de manera tal que es un patrimonio para tener en cuenta no sé cómo vamos María con la cuestión bien Juan seguimos estamos en media hora apenas ¿tiene que ver con el motivo de la convocatoria o me fui por las ramas? ¿vamos bien? está bien sí sí perfecto bueno la pregunta del último encuentro para poder ceñirnos al tiempo porque realmente a mí me pasó que en algunas imágenes no las pude mostrar porque cometí el error de poner imágenes de gran resolución y entonces traté de mitigarlas con el discurso por eso preguntaba si se entendió algo bueno preguntas del público en el último encuentro que me han puesto después fuera en privado una es si existen al aire libre inspiradas en el arte egipcio griego romano del renacimiento bueno como ustedes saben una charla abierta implica distintos intereses y distintos niveles de conocimiento entonces mi obligación como siempre digo me encantan los alumnos o el público que empieza de cero porque realmente los envidio porque yo como cuando un alumno entra por primera vez al cementerio de la Recoleta ¿no es cierto? me pasa lo mismo que cuando alguien me dice voy a viajar por primera vez a Europa lo envidio porque ese primer impacto uno después ya tiene los ojos como más transitados entonces me parece bárbaro la gente que empiece de cero con estas cuestiones del patrimonio público que no sepa que en la ciudad de Buenos Aires también hay obras de arte inspiradas en el arte egipcio griego romano del renacimiento y de todos los periodos yo seleccioné esto para mostrar casos ¿no? como por ejemplo ustedes saben que los monumentos egipcios y de Mesopotamia también han servido de inspiración especialmente en los años 20 este es un banco en India en Bombay en Bombay ¿no? que me sorprendió porque en lugar de tener leones vigilando los dineros tenía toros alados ¿no es cierto? porque claro obedece a la tradición más cercana entonces fíjense que en los años 20 y 30 especialmente con el descubrimiento de la tumba de Tutankham en Howard Carter en 1922 y con algunos descubrimientos arqueológicos en Irak en Mesopotamia se empezó a poner en boga también las estéticas arcaístas digamos con tendencias al giratismo a las rigidez propias de Egipto y de Mesopotamia y no es casual que ahí tengamos un José Fioravanti que haya tomado nota de esta tendencia que va a maridar como dicen los enólogos va a concretar un matrimonio muy bien avenido con el Art Deco ¿no es cierto? porque el Art Deco también mucha afinidad por las líneas rectas entonces Egipto y Mesopotamia les va a venir bárbaro entonces vamos a encontrar monumentos de influencia egipcia egipcia en mayor medida como las pirámides escalonadas de Fioravanti de Mesopotamia también fíjense en este monumento Avellaneda de Fioravanti donde tenemos grandes relieves a la manera de los bajos relieves que hay en los templos egipcios que cuando no había neón ni luz eléctrica se utilizaba la luz para generar formas para que la escultura adquiera cierto dinamismo a medida que el sol va cambiando de trayectoria a lo largo del día de manera tal que hay monumentos de influencia egipcia y sin duda el primer monumento patrio que es un obelisco ¿no? de 1811 está inspirado en Egipto ¿no es cierto? en forma indirecta porque en realidad se inspiró en los principios del neoclasicismo de la época napoleónica ¿no es cierto? la famosa campaña de Napoleón de 1799 que va a poner de moda la ornamentación egipcia en Europa y nosotros de algún modo nos hicimos eco entonces nuestro primer monumento patrio es de influencia egipcia vía neoclasicismo después vamos a bueno hubo mucha discusión de cuál es el origen de la pirámide de mayo pero no lo vamos a desarrollar acá por falta de tiempo pero les dejo la inquietud en algún momento nosotros hablamos de la posibilidad de que con las invasiones inglesas haya llegado que vino un regimiento que estuvo en en Bengala que estuvo en Calcuta que estuvo cerca de Daca haya traído alguna inspiración porque había monumentos funerarios muy similares de la misma época pero bueno hay toda una discusión teórica y académica que es interesante de ver pero no no es el marco ahora por falta de tiempo el otro gran monumento que es de 1936 el monumento el obelisco de Buenos Aires de Prebys tiene mucho que ver con el periodo racionalista ¿no? racionalista donde el racionalismo abogaba por la ausencia de ornamentación y le viene muy bien el obelisco porque es también un prisma casi absoluto ¿no? en el caso del obelisco de Buenos Aires con muy pocas inscripciones en su base ¿no es cierto? pero tiene mucho que ver con esta influencia egipcia de Grecia si repasamos un poco los tres periodos de la de la escultura griega arcaica clásica y helenística también vamos a encontrar sucesivas influencias la paradoja es que cuanto más antiguo es el periodo de la escultura griega más moderna es la influencia por ejemplo el periodo arcaico influyó mucho en la época del Art Deco influyó mucho en las primeras vanguardias ¿no? tanto en Bigatti como Fioravanti en alguno de sus monumentos lo vamos a ver presente el periodo clásico en un clasicista tan importante como Alberto Lagos ¿no? Alberto Lagos tiene una serie de monumentos de inspiración clásica ¿no? en la ciudad de Buenos Aires en este caso muestro como simple ejemplo el arquero de San Sebastián que está frente a la sede la casa matriz del Automóvil Club Argentino y a la sede del Museo Nacional de Artes Decorativas influencia clásica por supuesto en el caso de Lola Mora la influencia helenística salta a la vista de la Grecia helenística por la expresión y el movimiento vamos a encontrar los periodos de Grecia presentes en distintas partes podríamos hacer un mapa ¿no? de Buenos Aires un plano de Buenos Aires donde vamos a encontrar monumentos de influencia clásica ¿cierto? con respecto al arte romano por supuesto que también tenemos porque ustedes saben que la primera generación de escultores que llegaron a la Argentina a hacer monumentos fueron de origen italiano y el italiano traen su sangre traen su carga genética toda la historia del arte italiano de manera tal que la columna y el arco conmemorativo tan presentes en la antigua Roma van a estar presentes también en la ciudad de Buenos Aires pongo dos ejemplos pero hay muchos otros el monumento a Bolívar de Fioravante en el parque Rivadavia que no es un arco estructural pero es un arco adintelado digamos de vanguardia ¿no? como se usaba en la Italia de Mussolini vieron que se usaban como dice Bruno Sevis se usaban el arte romano rectificado ustedes van a ver muchas plazas muchas avenidas que tienen propileos que tienen formas rectificadas tomadas de la tradición clásica y en particular romana el arco de triunfo presente la columna conmemorativa también presente no solo en el monumento a la valle podríamos hablar del monumento a Colón el monumento al almirante Brown dentro del cementerio de la Recoleta están presentes Roma ¿no es cierto? con respecto al renacimiento que es otra pregunta profesor ¿cómo va a estar el renacimiento presente si nuestro país empieza en 1810? en realidad nuestro país no empieza en 1810 empieza fin de siglo XIX recién como República Argentina así que es mucho más nuevo ¿no? pero tenemos mucho arte del renacimiento porque ustedes saben la mayoría el 70% de los que nos están escuchando tiene antepasados italianos ustedes saben que llegaron arquitectos pero también albañiles maestros mayores de obra italianos y entonces vamos a tener lo que se llama la influencia italianizante en Argentina la mayoría de las casas que aún sobreviven y que el turista menos informado confunde con el periodo colonial en realidad corresponde al fin del siglo XIX la influencia italianizante vamos a encontrar arcos de medio punto vamos a encontrar guirnaldas vamos a encontrar todo tipo de decoración ornamentación tomada de la tradición clásica italiana renacentista la división tripartita del edificio y demás el patio interior o el semipatio en las casas chorizos un claro ejemplo es la plaza de mayo fíjense la casa rosada reformulada por Francesco Tamburini a fin del siglo XIX tomó como modelo el palazzo renacentista y los edificios del entorno los ministerios el ministerio de economía el ministerio de hacienda la FIP y todos esos edificios antipáticos también si bien están rectificados son especies de grandes grandes palazzi porque fíjense que hay un gran basamento hecho en granito en el edificio del ministerio de economía y después el desarrollo y la terraza termina en terraza como un palazzo renacentista entonces la influencia del renacimiento presente bueno también en la escultura en la escultura vamos a encontrar el primer escultor que se considera el primer escultor argentino que hizo su etapa formativa en Florencia va a traer mucho del naturalismo del estudio detallado de la anatomía de los escultores del renacimiento cuyo último heredero de esta tradición y después no sé qué va a pasar si hay otro algún heredero de la tradición clásica no conozco a ninguno bueno conozco un par de escultores ahora importantes que están emergiendo pero son muy pocos los que valoren la tradición clásica el maestro Antonio Pugía fue uno de los últimos que valoraba mucho a su maestro que consideró a su gran maestro Troiano Troiani que también Troiano Troiani tiene monumentos en el espacio público dignos de admiración ¿no es cierto? bueno bueno ustedes conocen a Federico Andajasi ahora por Radio Mitre también pero también fue un escritor que saltó a la fama por sus novelas ambientadas en el renacimiento donde se rescata también esa tradición de manera tal que el renacimiento está presente incluso en manifestaciones contemporáneas segunda pregunta que me habían dicho ¿qué vanguardias están presentes en el espacio público? bueno muchas vanguardias sin ir más lejos del racionalismo que fue temprano en la Argentina casi digamos concomitante con las tendencias que sucedían en Europa Occidental porque tenemos edificios racionalistas ya de la década de 1929 de 1930 de 1932 yo acá puse dos ejemplos pero hay edificios anteriores que casi que son contemporáneos de los primeros ejemplos de racionalismo europeo de manera tal que la vanguardia racionalista está muy presente en nuestra ciudad y llama la atención del visitante más o menos informado que viene que viene del exterior cuando ve edificios por ejemplo frente al monumento a Fioravanti hay un edificio que en su gran mirador que hay en el último nivel tiene un atatorio que uno lo ve en las fotos antiguas y está presente está presente el palacio Bosch sede del embajador de los Estados Unidos y está presente ese gran edificio de Villar que es de los años 30 de manera tal que vamos a encontrar racionalismo temprano en el campo de la escultura en menos escala vamos a ver tanto abstracción geométrica como abstracción orgánica en el espacio público no en gran cantidad pero vemos obras de Ño Iomi vamos a ver obras que corresponden también a la abstracción orgánica presentes en el espacio público pero no en gran cantidad hay otra vanguardia muy interesante que es lo que se ha dado en llamar el estilo internacional o mejor dicho el racionalismo luego de la segunda guerra mundial que tanto creció con los exiliados de Alemania por ejemplo Mírez Van der Rohe en los Estados Unidos los edificios de piel de vidrio que tanto impactaron la Bauhaus impactó notoriamente en los Estados Unidos pero también en la Argentina nosotros tenemos un gran representante de esta tendencia que es admirable que es Mario Roberto Álvarez recientemente fallecido hace unos 8 o 9 años Mario Roberto Álvarez no solo el Teatro San Martín que es un lugar que no solo por lo que corresponde a las artes del teatro me refiero a que van a encontrar relieves murales todo tipo de ramas del arte presentes en el interior del Teatro San Martín pero desde el punto de vista exterior también es una obra en sí Mario Roberto Álvarez también contribuyó a cambiar el perfil de la ciudad de algún modo tal vez a homogeneizarlo pero todavía Mario Roberto Álvarez producía obras que si bien tendían a cierta homogeneidad usaba materiales de gran calidad lo podemos ver en las torres que desarrolló en Palermo en Belgrano en el centro de la ciudad donde utilizaba mármoles bronces materiales de alta calidad en el Teatro San Martín mismo el anedotario cuenta que era muy exigente con los más mínimos detalles de los mármoles del piso que ustedes cuando entran y ven ese gran pavimento de Lunel Marroquí muy detallista con todo tipo de elemento ornamental de su estilo internacional que aparentemente es la no decoración sin embargo era muy cuidadoso con los materiales nobles bueno por supuesto que la obra de Mario Roberto Álvarez para los que preguntan el patrimonio de Vanguard yo considero que son también forman parte del monumento público estos grandes edificios que dejaron su marca en la ciudad y dejaron su identidad en la ciudad ¿no es cierto? el caso del edificio de IBM en Catalinas el caso de la Torre Le Parc tan glamorosa en la década del 90 el caso de Madero Office en Puerto Madero ya entrando al siglo XXI ¿no es cierto? bueno del racionalismo del otro lado el llamado racionalismo socialista también influyó mucho nosotros tuvimos una impresionante una gran cooperativa de vivienda que fue la cooperativa del hogar obrero que no sé ustedes la mayoría son muy jóvenes pero yo llegué a conocer llegué a conocer a militantes ¿no es cierto? eran los militantes socialistas de la época eran muy se tomaban con gran seriedad los proyectos que desarrollaban entonces la cooperativa del hogar obrero desarrolló una serie de edificios de gran calidad que son verdaderos monumentos públicos la torre Nicolás Repeto de Vladimiro Acosta que está en Caballito cerca de Acoite Rivadavia ¿no? donde vivió son la torre más grande la imagen de la derecha ¿no? la torre más grande son departamentos de dos ambientes ¿no es cierto? y después tiene dos anexos pero que llegaron a vivir grandes personalidades de nuestra vida política ¿no es cierto? en esos pequeños departamentos me voy deprimiendo al comparar las distintas clases políticas que hemos tenido en Argentina ¿no es cierto? pero hubo una época que los políticos no eran ricos ni millonarios ¿no es cierto? entonces vivían como Alicia Muro de Justo por ejemplo ¿no? como muchos otros políticos que vivieron en estas torres ¿no? y las de Tapiales también tienen gran calidad esas torres esos monobloques llamábamos nosotros de gran calidad a tal punto que hoy vive una clase media hasta diría acomodada por la calidad de la construcción ¿no es cierto? bueno el brutalismo que va a surgir como crítica al racionalismo lo vamos a tener presente en Ciudad Universitaria con la obra de Eduardo Catalano ¿no es cierto? que tanto aprecian los profesores de la Facultad de Arquitectura y tanto padecen los alumnos de algún modo porque consideran que es una arquitectura fría ¿no es cierto? pero el brutalismo estuvo muy presente también en grandes proyectos de viviendas sociales por ejemplo los planes el plan FONAVI por ejemplo el edificio el centro urbano centro urbano más importante de la Argentina que es Lugano 1 y 2 corresponde a esta estética ¿no es cierto? y es de los años 70 bueno y una rama del brutalismo es el neobrutalismo de Clorindo Testa donde ya el hormigón adquiere formas escultóricas que vamos lo vamos a tener muy presente en monumentos que son verdaderas obras de arte nos pueden gustar o no una vez hice una encuesta y la biblioteca nacional salió entre los peores posicionados pero son esculturas ¿verdad? son esculturas esculturas habitables ¿no es cierto? que albergan la biblioteca nacional en el caso del neobrutalismo de Clorindo Testa el banco de Londres hoy sede del banco hipotecario nacional donde el hormigón ya empieza a cumplir una función plástica una función ornamental ¿no es cierto? en las obras de Clorindo Testa que va a coincidir también con tendencias en escultura en el espacio público ¿no? la extracción orgánica que va a estar presente también con columnas de hormigón con el uso de materiales que toman de la industria de la construcción como el hormigón armado como el acero ¿no es cierto? como el cemento el aluminio va a estar presente en estos nuevos monumentos de las segundas vanguardias si seguimos avanzando con las vanguardias vamos a encontrar también influencias de un movimiento tan crítico de la homogeneidad como fue el romanticismo orgánico ¿no es cierto? el planetario de Buenos Aires es un magnífico ejemplo de esta tendencia a que el edificio sea único frente a la homogeneidad del estilo internacional se presenta esta contra tendencia a presentar un edificio que tenga identidad propia y que sea único e inolvidable a tal punto como el caso de la ópera de Sidney que le dio etiqueta a todo un continente y a todo un país uno piensa en Australia y piensa en ópera de Sidney ¿no es cierto? son edificios de gran personalidad frente a la tendencia predominante de la época que era la indiferenciación del estilo internacional tenemos el caso del romanticismo orgánico en el planetario de Buenos Aires y ya cerrando esta pregunta ¿cómo vamos María? quería terminar ¿cómo? quería terminar con otra vanguardia de gran interés que es toda esa estética que viene de la época de como decía Roland Barthes en mitologías se ponen de moda los platos voladores y da la casualidad que los platos voladores y las naves especiales tienen el mismo diseño de las cosas que se fabricaban en la tierra como si el hombre influyera en los seres extraterrestres en cuanto al diseño industrial por lo menos entonces se da esta estética que ustedes van a conocer en el centro Pompidou en París pero que nosotros tenemos un hermoso ejemplo en el Garrahan en el hospital Garrahan por razones personales lo frecuentaba mucho pero tenemos esta estética inspirada en la ciencia ficción en esa estética de películas como la de Stanley Kubrick o también como la saga de la Guerra de las Galaxias donde se empieza a usar el plexiglas el aluminio el plástico todos elementos sintéticos derivados del petróleo ¿no es cierto? materiales no ferrosos ¿no? entonces también está presente en nuestra estética otro hospital muy afín a esta estética es el hospital Durán producto de la demolición del famoso hospital neoclásico de Juan Antonio Busqueazo en el Parque Centenario se arrasó con ese gran hospital con iglesia neogótica incluida y se armó la estructura que ustedes pueden contemplar desde el Parque Centenario bueno otras vanguardias como el ensamblaje tuve la suerte de poder compartir en mi oficina de aquella época a ver la foto es muy vieja desde hace 15 años con dos grandes maestros que tienen ensamblaje en el espacio público que es Enrique Romano y Alfredo Portillo ¿no? ambos fallecidos ¿no? Enrique Romano tiene esculturas en ese gran espacio que generó un galerista ¿no es cierto? el dueño de la galería Centoira que es Osvaldo Centoira ¿verdad? lo habrán que nombrar generó un hermoso espacio en lo que se llama la recoba de posadas entonces van a encontrar obras de Enrique Romano van a encontrar obras de Marta Minujín de Leo Vinci de muchos artistas que están afín con estas tendencias o del arte conceptual o de la abstracción bueno Land Ard ustedes ya saben de más está decir que el arte efímero también estuvo presente en Buenos Aires de la mano de por ejemplo Nicolás García Uriburo donde va a ser un remake de lo que hizo en Venecia y por último y perdón y la tercera pregunta ¿en qué se diferencia el arte nouveau del arteco? me preguntaron y bueno dicho en forma sencilla perdón por la simplificación porque veo que hay gente muy experta en el asunto el arte nouveau la curva el orgánico la inspiración en lo imaginativo en la naturaleza en las formas vegetales mientras que el arteco que es posterior ¿no es cierto? se va a inspirar en las formas rectilíneas en las formas que de algún modo parcialmente se oponen al arte nouveau y que tiene mucho que ver con el diseño industrial de la época una matriz con formas rectilíneas va a ser más económica para poder reproducir industria blanca industria electrodoméstica automóviles las formas rectilíneas son más eficientes a la hora de reproducir en serie que las formas curvilíneas entonces vamos a encontrar esa diferenciación en Argentina en Buenos Aires tenemos un patrimonio de Arnubó muy notable especialmente en casas desconocidas yo me acuerdo una vez que se hizo una edición de Casa Foa por Barracas y lo que había en Casa Foa mucho no me sorprendió pero a través de una ventana veía esta casa que estaba ocupada y que era un gran ejemplo de Arnubó un edificio en Barracas que se veía desde la sede de Casa Foa no me acuerdo de qué año hace unos 10 años donde ustedes van a ver la riqueza la variedad el gusto por la artesanía frente a la construcción seriada la reacción antiindustrial que tuvo en su momento el modernismo o el Arnubó ¿no es cierto? que tenemos grandes ejemplos no solo de Arnubó también tenemos ejemplos de estilo Liberty italiano de de Johann Stil alemán en menor medida ¿no es cierto? del modernismo catalán hay grandes monumentos que podemos apreciar de todas esas tendencias de fin del siglo XIX en Europa y principios del siglo XX en nuestro país con respecto al Art Deco es muy interesante el cambio de paradigma yo suelo mostrar esta imagen que es como una casa una tienda de estética romántica o ecléctica muy recargada va a cambiar va a lavar su cara en la época del Art Deco y va a trocar su piel por un rejuvenecimiento facial digamos que va a ser el Art Deco que es más eficiente para una para una economía de mercado donde hay que exhibir productos de consumo o sea es más eficiente para para que tome más importancia el producto que se vende que la decoración del edificio entonces el Art Deco va a ser muy funcional a la arquitectura comercial de la época cuando ascendían las clases medias no nos olvidemos década del 30 en Argentina el espectacular ascenso de la clase media década del 30 década del 40 ¿cierto? bueno y también un par de alumnos presentaron un video la semana pasada sobre el Sigurat Style en Buenos Aires que es una tendencia que se dio en Estados Unidos acorde con esos descubrimientos arqueológicos que les mencioné en Mesopotamia las pirámides escalonadas empiezan a poner de moda los rascacielos escalonados ¿no es cierto? y en nuestra ciudad de algún modo también con el representante más evidente que es el edificio Cabana bueno y las clases medias van a utilizar el Art Deco como emblema ¿no es cierto? porque a lo mejor un médico un escribano de barrio o un escribano o un odontólogo de un pueblo de la provincia de Buenos Aires no se podía permitir el lujo de construir un petit hotel pero sí una casa con garage para su automóvil con una ornamentación tal vez más rectificada más simple pero que de algún modo muestra el éxito de la clase media que es el Art Deco entonces acá vemos el interior de una casa de departamento cerca de Plaza Irlanda donde vemos que todavía hay mármoles hay materiales nobles con formas geométricas en escultura también se dio esta tendencia en los mismos años 30 y 40 podemos poner ejemplos en otras ciudades de Latinoamérica como en el caso de Río de Janeiro en nuestro caso tenemos la obra de Francisco Salamone tan tardíamente rescatado que es un gran ejemplo de Art Deco ¿cierto? que es concomitante con esta tendencia última pregunta cómo identificar el arte de la posmodernidad al aire libre yo recuerdo en una oportunidad que venía un grupo de un museo judío de Nueva York que quería que le preparemos un recorrido sobre movimientos vinculados a la posmodernidad en Buenos Aires en el espacio público lo cual era difícil porque era difícil de lograr entonces armamos una guía que está en PDF esto fue hace 20 años con los edificios que empezaban a emerger en Puerto Madero en Puerto Madero tenemos todas las tendencias de la posmodernidad ustedes saben que la posmodernidad no sé cómo será en pintura ustedes saben más más de los que son alumnos de SEAD yo de pintura no sé mucho pero ustedes saben que hay dos reacciones hay una reacción contra el discurso único de la abstracción a fin de siglo XX díganme si está bien o mal lo que digo hay una reacción empiezan a aparecer tendencias neofigurativistas con una reacción a ese discurso único del arte abstracto conceptual yo lo he vivido en mi casa mi padre era profesor de pintura era fanático del arte abstracto a tal punto que cuando un alumno le presentaba algún dibujo algún croquis medio clásico lo aplazaba porque decía que eso que es que estás haciendo que era lo que había que lo que se valía en los años por lo menos hasta los años 70 era el arte abstracto pero a fin de siglo XX viene esa reivindicación de lo figurativo que en el caso del monumento público viene de la mano del antirracionalismo por ejemplo en arquitectura van a aparecer formas que van a rescatar el pasado ¿no? y yo les quería señalar dos obras que nos pueden orientar bastante con esta cuestión que es el libro de Lipovetsky La estetización del mundo como en el capitalismo financiero de fin de siglo XX hay una tendencia a invertir en la obra de arte en los mercados de arte pero también en la estética del espacio público a lo mejor nosotros que venimos medio golpeados o cascoteados nos puede parecer una cuestión muy fuera de nuestro entorno pero por lo menos en las economías emergentes sudeste asiático Europa Occidental van a encontrar ustedes zonas espacios públicos que uno no sabe realmente a veces si está en un espacio de museo o en un espacio público o en una estación de tren o en un espacio curado por un artista la estetización del mundo capitalista como dice Lipovetsky y Simón Bauman también habla de la modernidad líquida con una tendencia a lo que es el el hiperconsumo y la frivolidad ¿no es cierto? y ¿qué vamos a encontrar en nuestra ciudad? un claro ejemplo son las famosas torres de Chateau ¿no es cierto? una en Puerto Madero donde se reivindica el barroco donde se reivindica una especie de palacio de Versalles vertical para enojo de tantos profesores de arquitectura que tuve en los posgrados de la FADU ¿no? que decían que esto era arquitectura de necrofilia necrofílica ¿no es cierto? pero bueno es lo que a las clases medias acomodadas les interesa ¿no es cierto? yo he tenido oportunidad de entrar a alguno de estos edificios porque creo que alguna vez lo conté que mi hermano también fue proveedor de mármoles les encanta el mármol a tal punto que hay departamentos impresionantes que tienen más mármol que madera lo cual da un aspecto muy frío donde también hay una tendencia a la uniformización interior en el espacio interior en el espacio exterior también se busca la marca identitaria pero las unidades no se escapa de la estandarización bueno posmodernidad historicista es una tendencia muy importante de fin del siglo XX y de principios del siglo XXI en el mundo occidental y en nuestro país también van a empezar a ver ustedes torres que tienen arcos de medio punto columnas de orden dórico bueno la estética trompiana también en Nueva York marcó un punto de inflexión ¿no es cierto? el uso del bronce del dorado de los materiales nobles nuevamente el revestimiento decorativo frente a digamos como reacción anti-brutalista ¿no? es una tendencia muy presente la posmodernidad historicista y en el otro punto de la cuerda como intención aparece la reivindicación de la abstracción el neoracionalismo ¿no? el neoracionalismo que también vamos a encontrar muchos monumentos en Buenos Aires de esta estética ¿no es cierto? me quiero referir en particular a algunos edificios y religiosos por ejemplo la iglesia que está en Puerto Madero Nuestra Señora de la Esperanza que está compuesta por cuatro volúmenes simples ¿no? dos paralelorípedos un tambor y una pirámide y eso configura lo que es la iglesia ¿no? entonces la estética neoracionalista que reivindica el primer racionalismo en cuanto a las formas despojadas de decoración pero le va a agregar color le va a agregar textura y a diferencia del racionalismo utilitario de la Bauhaus o de Corbusier con su máquina de editar el neoracionalismo es más una propuesta metafísica ¿no? el espacio está despojado pero no por algo utilitario sino porque nos quiere dar una estética o nos quiere hacer pensar el caso de Argentina Televisora Color hoy el canal de televisión público es un ejemplo muy importante pese a que hoy está muy desmejorado porque está lleno de imágenes ¿no es cierto? pero la estética original es esta entonces neoracionalismo es otra tendencia muy importante de apreciar en nuestra ciudad hay edificios de uno de los padres del neoracionalismo que es el arquitecto Mario Bota de la escuela del Tichino del cantón italiano de la región italiana de Suiza que diseñó no sé si ustedes se acuerdan la banca nacional del laboro con formas también geométricas con mucha textura granitos martelinados y demás bueno para ir cerrando el deconstruccionismo que es la estética del caos y del desorden propio de nuestra época también va a estar presente empieza con una tendencia muy fuerte en Europa Occidental y luego en Estados Unidos y nosotros siempre reaparece Clorindo Testa como una suerte de Picasso de artista que se recrea permanentemente que no se queda en una fórmula determinada sino que se va recreando ¿no es cierto? Clorindo Testa en sus distintas etapas en la etapa de la arquitectura comercial el Buenos Aires Design es un ejemplo de deconstruccionismo porque el deconstruccionismo es muy útil para quienes quieren distraer su mirada quieren salir de compras un edificio racionalista es una caja que uno de un golpe de mirada ve todo pero en cambio en un edificio de construccionista se invita a que uno explore a que pase por niveles a veces aparecen circuitos desopilantes entramos a una escalera principal que terminan una terraza ¿no es cierto? entonces eso resulta un atractivo para quien sale a pasear a un centro comercial de construccionismo muy presente y por último hay otros periodos que a lo mejor no están en los manuales pero que yo siempre reivindico que es el cristal de fin del siglo XX y principio del siglo XXI lo que llamo estética de la transparencia que empieza con Pei con la pirámide del Louvre pero también va a tener un gran representante que es César Peli ¿no? el tucumano César Peli acá yo me acuerdo cuando murió Peli hice este post en el Facebook que era un homenaje a Pei y a Peli con estas fotos que tuve la suerte de tomar donde en Hong Kong aparecen las dos grandes obras de estos dos autores que hacen de la transparencia toda una estética ¿no? en el caso de César Peli está muy presente en la torre Red Sol YPF o actualmente YPF en Puerto Madero donde ustedes ven que hay distintos grados de transparencia de refracción de la luz incluso la esposa de César Peli que era un importante paisajista hizo un jardín en el piso 37 donde cambia el nivel de transparencia de la piel de la torre entonces la estética de la transparencia es un valor en sí como supongo que nos quedamos sin tiempo yo quiero terminar diciendo que bueno nuestros monumentos públicos están muy lastimados yo me acuerdo que con Daniel Magnatti hace unos 8 años hice un programa en Canal 13 en Telenoche donde íbamos a visitar el monumento a los españoles de Arturo Dresco y estaba todo un desastre y ahora está peor si pasaron 8 años está peor fuimos al canto al trabajo de Irurtia y había gente durmiendo adentro y se enojaron hubo todo un incidente que salió televisado digamos que lo que era hace 8 años de algún modo el espectáculo no es muy esperanzador yo creo que uno de los principales destructores del espacio público pueden llegar a ser los gobiernos de turno cuando no cuidan a los monumentos o cuando no los restauran pero también cuando crean monumentos sin orden ni concierto sin concursos públicos cuyo jurado esté constituido por escultores por expertos en arte entonces se le da un médico que haga estatuas de resina poliéster y se diseminan por la ciudad sin orden ni concierto lo peor es que después gustan a la gente ¿no es cierto? entonces o por razones políticas injerencias del exterior se destruyen monumentos realmente la situación a veces parece ser desalentadora pero yo quiero concluir o se hacen adefesios sin conocer la técnica de la escultura donde las soldaduras a los pocos meses empiezan a deteriorar es decir todos estos despropósitos que están presentes en el espacio público aunque les parezca increíble esto está en la plaza de los dos congresos es el monumento a un incine político que es Alfredo Palacio ¿no es cierto? bueno estos despropósitos que están presentes nos desalientan pero sin embargo hay algunas luces de esperanza yo pienso siempre en la venganza de Colón ¿no? que ahora está en un lugar magnífico en el espacio público mucho mejor donde estaba antes detrás de la casa rosada ¿no es cierto? lo han pretendido descuartizar y destruir y ahí está firme recibiendo a la verdadera puerta de Buenos Aires que es el aeroparque ¿no es cierto? entonces ahí está presente el monumento a Colón digamos que no todo está perdido hay muchas posibilidades de poder reconstruir nuestro espacio público pero pienso que lo que tenemos que hacer nosotros como docentes que no somos políticos que somos investigadores es enseñar formar formar nuevas generaciones donde yo por lo menos he tenido creo a lo largo de mi de mi carrera docente de 11.000 alumnos y creo que la mayoría de ellos salieron con alguna mínima conciencia de lo que es el patrimonio público entonces es muy importante que en una carrera de curaduría en cualquier carrera vinculada al arte a la arquitectura no se hable solo de arte conceptual no lo desmerezco el arte conceptual para nada un poco sí pero digo que se reivindique también lo que es el espacio público el pasado que esté presente el pasado porque es lo que da identidad a una ciudad si destruimos todo el pasado por una cuestión que tiene que ver con la especulación inmobiliaria solamente resulta que es un arma de doble filo porque después va a valer menos la ciudad entonces yo no digo desde una perspectiva proteccionista porque a mí yo leí una vez un libro de Von Mises que es un economista de la escuela austríaca magnífica que habla del arte lo peor que se le puede hacer al arte me van a matar pero bueno lo peor que se le puede hacer al arte es subsidiarlo claro porque entonces ¿qué pasa? por culpa de ayudar tanto a los artistas ustedes van a ver el interior de la república argentina poblada de adefesios porque claro se estimula a un artista que es amigo del intendente o que tiene afinidad ideológica pero que no tiene ninguna formación o capacitación entonces vemos la ciudad y vemos la argentina poblada de monumentos que son verdaderos adefesios por ese afán de querer ayudar al arte ayudándolo lo destruimos bueno muchas gracias por escucharme y no sé si María está cumplida la expectativa o no ustedes dirán bueno sí Juan muchísimas gracias no hay preguntas en el chat no sé si podemos abrir los micrófonos y que haya preguntas espontáneas que tal vez como fue una presentación muy intensa con mucha información tal vez haya quedado alguna inquietud por formular a ver esperemos a que se manifieste un comentario por ahí hay algún tema para discutir de interés por ejemplo si puedo preguntar yo si no me preguntan a mí pregunto yo ¿cuál es el monumento que les parezca menos agradable a la vista o al espacio público? hay que pensarlo a ver hay muchos ¿puedo contestarte? Juan por supuesto adelante yo vos sabés que no me gusta discutir pero a mí personalmente no me gusta el arte moderno entonces todo lo que es moderno me resulta perdón no quiero ofender a nadie pero es mi opinión personal me resulta casi una defesio si veo un monumento que tengo que andar pensando que quisieron hacer o me lo tienen que explicar demasiado ya no me interesa y además me resulta desagradable a la vista hay mucho mucho en la ciudad de Buenos Aires últimamente inclusive el otro día lo hablaba con Adriana Ortolani porque hay un proyecto de mujeres escultoras para el barrio de Puerto Madero y yo le preguntaba si eran talentosas porque a mí la verdad que la cuestión de género no me preocupa o por lo menos no me preocupa en ese aspecto pero sí me preocupa el tema del talento entonces a mí las últimas fotos que mostraste coincido con vos que es un espanto y o sea no tengo ningún problema en que lo lo remuevan e inclusive que lo destruyan pero bueno esta es una opinión totalmente durísima pero es así perdón más por la responsabilidad que tenés vos que tenés como 5 o 6 mil seguidores ahí en las redes sociales entonces lo que decís vos tenés que ser también cauta y prudente sí bueno pero este no es el espacio de mis seguidores a pesar de que hay algunos en la sala por lo menos están Ani y no sé si hay más pero pero bueno es una cuestión de gustos o sea a mí por ejemplo no me gusta la obra de Marta Minujín pero es una cuestión personal mía de gustos no me gusta nada de lo que ella hace no puedo entender cómo cómo es quién es pero bueno es una cuestión de gustos a mí me gusta más bien lo clásico pero ya que preguntaste alimento tu aversión por cierto tipo de escultura porque la comparto totalmente yo quizá me expresé mal yo no es que tenga una versión al arte contemporáneo sino a la falta de cuando se aprueba un proyecto yo no sé tampoco quiero comparar con ciudades europeas pero porque pasa que cuando uno ve ciudades de Francia Italia España inclusive ve obras de distintos estilos incluso de arte contemporáneo pero tienen cierta calidad nos puede gustar o no por eso diciendo con eso que no quiero que pongan solo los monumentos que me gusten a mí pero hay una cierta calidad en cambio uno eso es una sensibilidad que solo puede tener a lo mejor el que tiene más o menos la mirada transitada uno cuando ve en el interior del país yo he asistido a actos encima tenía que aplaudir porque no me iba a poner a pelear con el tipo que me daba de comer ahí en un banquete con asado y todo y inauguran un monumento horrible y bueno está bien hice mal porque era un buen momento para explicarle señor usted por qué hace esto pero con el choripán en la mano y el vaso en la otra es un poco difícil pero el populismo también se hace en el espacio público a eso voy claro bueno también yo creo que falta información al lado de cada uno de estos monumentos habría que poner un cartelito como en otros lugares que uno va a visitar y se informa y se educa sobre qué estilo es cuál fue qué lo motivó qué sé yo yo vivo a Martín hace poco lo pusieron se llama el cincel que estaría buenísimo que nos enteráramos qué poner no sé si escuchaste bien la última parte no se cortó porque se cortó me podés reiterar lo que el comentario que no que también estaría que estaría buenísimo que en cada de estos monumentos aparte de poner si es un monumento a una figura pública que pongan cómo se llama quién es el autor qué estilo es qué quisieron el autor qué es lo que quiso manifestar que yo que vivo en Martínez hay acá en el bajo un monumento terrible que es un clavo que está rompiendo una piedra de una violencia inusitada que todos nos preguntamos ¿esto qué es? ¿qué quisieron decir acá con esto? ¿por qué lo pusieron acá? entonces de repente uno cuando tiene la posibilidad de viajar en otros lados hace el circuito y se entera de las cosas porque tienen unos cartelitos en donde dicen qué es lo que se quiso hacer qué estilo es qué contexto histórico tenía esta obra cuando tenía cartelesa pero la robaron tenía cartel la obra es de gamarra es de gamarra claro todos los vecinos que se preguntan qué quisieron poner habla sobre la fragilidad de los materiales como tienen un texto pero es de gamarra que trabajas todo lo que hace escultórico es granito es granito claro excelente gamarra excelente escultor gamarra claro ustedes son ustedes son formados en humanismo el resto de la gente no es más vienen vienen parientes o vienen que se yo y uno les quiere mostrar un poco y no tienen idea de qué decirles de esas cosas tenés razón sí la señalética pero bueno a veces se la roban como comenta yo no puedo ver los nombres pero si no como comenta tenía un cartelito y de hecho la pintaron toda el clavo está todo pintado por la gente pero bueno también es la empronta del arte en el espacio público Juan aquí hay una pregunta que dice a qué denominas materiales nobles bueno tradicionalmente se le llama materiales nobles a los que son primero costosos por ejemplo el mármol el bronce el granito puede ser un material noble que suelen ser duraderos ¿no es cierto? y los materiales no nobles son los que son o perecederos o que son de bajo costo ¿no es cierto? no sé si fui claro por ejemplo el brutalismo el brutalismo fue un movimiento en arquitectura que decía ideológicamente luchar por por la autenticidad de los materiales consideraba que si la estructura de tu casa es de hormigón armado y vos la revestís con materiales nobles sos un hipócrita porque es como salir maquillado a la calle maquillada a la calle ¿no es cierto? como que para estás ocultando tu mundo interior entonces el brutalismo se proponía la autenticidad de los materiales mostrar el hormigón y se transformó en una estética ¿no es cierto? no sé por decir un ejemplo simplificando ¿no? perfecto ¿alguna otra pregunta? ya que están abiertos los micrófonos algún comentario y si no Juan te liberamos te agradecemos mucho la presentación gracias excelente la presentación como decimos intensa así quedará para nuevas charlas muchas gracias lo que me interesa también decir ya que hay tanta gente amable escuchando en las cuestiones de arte y cultura no es frecuente por lo menos en las cosas que hago yo no es muy frecuente que haya muchos interesados lo que quiero decirles es que el patrimonio público si uno lo conoce mejor disfruta más el espacio público no se trata sobre una cuestión académica sino que conociendo más uno disfruta es como conocer más de vinos uno a veces yo me acuerdo tíos míos que no sabían nada de vinos se toman a casa unos 900 pesos era como que no conocían a veces se lo tomaban mal porque no está ese conocimiento entonces ¿por qué la gente escucha guachiturros? pobre porque no está formada no tiene el oído educado a medida que educamos la mirada vemos más cosas que antes no veían bueno yo por ejemplo no toco estos temas no soy este palo pero sí me gusta mucho cuando voy me gusta mucho ir a Buenos Aires yo soy de Guernica del Conurbano pero me gusta mucho ir a Buenos Aires y ver los edificios y ver los monumentos y las esculturas y bueno pero ya es cierto como dice acá Juan viéndolo y conociéndolo disfruto más es como hacer turismo en mi propia ciudad digamos claro ¿de dónde sos me dijiste? de Guernica en zona sur bueno pero para que yo quería decirte algo que que todo toda zona de la ciudad tiene sus monumentos y tiene su estética para valorar digamos pasa que uno a veces no le presta atención a lo que tiene alrededor de uno pero hay mucho sí, sí, es cierto me refiero que en Buenos Aires hay mucho más digamos es como en cada cuadra hay algo y sí, en Guernica hay por ejemplo en el municipio en el que tenemos hay un pequeño obelisco que es homenaje a los periodistas y sí me acordaba eso cuando mencionabas la influencia egipcia y además que tenés mucho para trabajar en tu ciudad porque seguramente hay menos trabajados desde el punto de vista del relevamiento uno va a París Roma no sé Buenos Aires está todo más o menos hecho pero la localidad donde uno es origen tal vez haya más para trabajar y descubrir ese es el gran desafío es cierto sí, voy a prestar más atención bueno gracias estuvo buenísima la charla me encantó buenísima presentación muchas gracias muchas gracias Juan muchas gracias a todos los participantes gracias nos habíamos acompañado esta tarde bueno y cuando se termine la cuarentena ahora hemos algún encuentro presencial allí en en Plaza Italia donde está ese Hades porque ahí tenemos muchos monumentos está el monumento a Garibaldi yo por favor siempre tengo alumnos a ver los relieves del monumento a Garibaldi está la iglesia de la Sagrada Eucaristía que es una de las primeras de vanguardia ¿no es cierto? hay una iglesia metodista que es una de las primeras de William Morris un benefactor que hubo en los años 40 30, 40 hay muchos monumentos está el monumento a Falucho que es el primer monumento argentino hecho en Argentina el monumento a Falucho de Lucio Correa Morales que está vieron donde viene Santa Fe Luis María Campos en fin bueno hay mucho para ver por ahí María perdón ¿puedo agregar algo? yo no sé si lo siguen haciendo pero gracias a ESEAD uno pudo participar sin hacer la carrera entera de curaduría de arte podía participar de oyente el año pasado a la clase del profesor Lázara y la verdad que te abre mucho la cabeza y te da posibilidad de ir por la ciudad mirándolo y disfrutándolo de otra manera así que esos cuatro meses fue muy interesante y no necesariamente uno hizo toda la carrera de curaduría fue una gran posibilidad así que les agradezco no al contrario ustedes por participar bueno muchas gracias cerramos entonces la sesión muchas gracias a todos gracias saludos gracias a todos por escucharnos gracias Juan muchas gracias gracias gracias